No hiciste algo que en hace tiempo ya está superado Creíste que ibas a vencer, no lo asegures tanto Porque es el mismo que se te acusé De la cárcel y mi vida también De aquel fuso donde por tu culpa iba a perecer Y nos vemos en el día de hoy sobre te he parado Mi abogado es el hombre a ti que viste en el calvario Que entre lágrimas viste a morir, allí fue sin su estado Que cuando Cristo te ganesía, cuando tu cara firma me risa Se te arroba del mal y te desmueve en tu solo herida en el tercer día Te buscando asesoramiento de tus salgados Que el que yo estudiaré, que Cristo apretará Que cuando todo esto se termine, cuando sientas que lo has cerrado Me verás bajando de una nube y tu amor a mi amor Nos vemos en el día de hoy sobre te he parado Nos vemos en el día de hoy sobre te he parado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!